Más que tu encanto, más que la pura con la que te estoy hablando Sé que allá, ¿dónde me vas? A donde mí yo sabes a Maricampo Vas a saberme el tenso de tus labios A la que te voy adentro va llegando Es un dulce amor que al lado de acá